Hola que tal amigos como están bienvenidos una vez más a mi canal bienvenidos a Sweet Cracks en esta ocasión te traigo este si te conviene o no te conviene el iPad mini 5 te voy a poner aquí que quiero que tú veas que si es el iPad mini 5 como veas aquí está el iPad mini 5 conviene o no conviene el iPad mini 5 para este 2022 o entrando 2023 ya en el 2023 te traeré otro vídeo pero quería aprovechar para decirte como es costumbre en el canal que le falla que no le falla a esta tablet con todo lo que hago con esta tablet y te puedo decir en este momento que esta es la mejor compra que he hecho incluyendo todos los celulares que he comprado todas las iPad que he comprado esta es la tablet con la que yo trabajo con la tablet que del día a día me saca adelante porque tiene muy buen almacenamiento 64 GB yo sé que es poquito pero si tú este grabas no sé grabas la pantalla guardas cosas pero estás eliminando todo el tiempo pues no se te llena pero esta tablet no se te laguea no se te traba para nada al día de hoy creo que trae el chip A12 Bionic este salió con el chip que es del iPhone XS y el iPhone XR entonces pues aparte está en una pantalla estirada y te puedo decir que es la mejor compra que he hecho hasta la fecha porque digo esto porque muchos me han dejado en el canal que si la recomendaría para el 2022 y enteramente si la recomiendo y te voy a explicar por qué yo este este es el artículo tengo una computadora pero no tengo una computadora tan avanzada es una computadora viejita porque estoy ahorrando para comprarme una buena computadora pero les puedo decir que cuando yo grabo en 1080 60 cuadros por segundo el el donde yo edito no es en la compu porque en la pc se me laguea es una laptop y se me laguea absolutamente algo de 1080 60 fotogramas no lo aguanta y yo donde edito es más este vídeo que estoy grabando lo voy a editar en esta iPad así es que yo meto todo a esta iPad mini 5 y aquí edito este todos los vídeos de mi canal si quieres jugar Free Fire que es el es mucho de mi contenido de mi canal este enteramente te lo recomiendo todavía se juega Free Fire normal se juega al Ultra este todo Ultra FPS altos sombras alta resolución todo al máximo y si descarga Free Fire y Free Fire Max también te soporta todo al ultra te soporta gráficos y activando todos los gráficos todo todo al full sin sol sin nada de lagueo o sea esta tablet todavía te va a durar si si te preguntas para jugar Free Fire la respuesta es claro que si te sirve claro que este te conviene y también otro de los aspectos que salen muy buenos es que la pantalla si se nota que es laminada yo yo había escuchado mucho esa información que dice no pues es que la pantalla es laminada y digo como que laminada o sea si se nota que la pantalla está bueno al menos que yo lo que tengo aquí es este no se alcanza a ver pero está la mica pero si tú quitas la mica aunque esté esta mica de cristal se nota la pantalla se se nota la pantalla que está muy pegada aquí o sea está aquí luego luego a lo mejor esto tú notas algo de lagueo pero es porque corre a 60 fotogramas por segundo pero no es lagueo es como no sé no es traba ni nada sino no corre a 120 hertz y tú estás acostumbrado pero este he comprado celulares que valen porque te lo recomiendo porque este vale me costó en el mercado andan en 6 mil pesos a mí me costó seis mil pesos pero te la puedes encontrar desde cinco mil a seis mil pesos no más de seis mil pesos quien te la quiera vender más de seis mil pesos no vale la pena pero este yo compré el ipad 5 y te puedo decir que trae muy mala pantalla se nota la baja calidad de brillo en este se nota el brillo miren el brillo que da aquí lo subo y no nada más eso sino miren fíjense les voy a enseñar el del ipad 5 aquí como podemos ver está el brillo en la pantalla del ipad 5 esta pantalla se quebró ya la cambiaron pero aún así yo ya había comprado un ipad de este de este estilo o sea igual la 5 pero este con su pantalla nuevecita y aún así se ve igualito que si la cambias miren le voy a subir el brillo y como ven o sea yo sé que éste está sucia ahorita no las no tuve tiempo de limpiarla pero este no sé si alcancen a ver el la calidad de la pantalla o sea la calidad este se nota que está aquí luego luego y ésta se nota que la 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 mica es decir el táctil está como de baja calidad entonces a la hora de que tú estás jugando o que tú estás editando se agradece mucho este tipo de pantalla porque la sensibilidad es más rápida los colores son más vivos acá se ve por más que le suba free fire al ultra cada que no lo aguanta el ipad 5 este se ve de mala calidad y se ven opacos entonces voy a quitar este para nada más era para que tú veas la calidad de la pantalla ahora yo paso aquí los vídeos y yo edito todos los vídeos como les dije en ultra calidad y yo me dedico a esto entonces yo antes editaba en los celulares android pero los celulares android tienen un problema que ya lo te lo traeré en un próximo vídeo que es que ningún celular android te puede te puede editar en alta calidad ninguno y yo en esta tabla puedo editar alta calidad y uso dos aplicaciones que también te los traeré en un próximo vídeo si tú quieres saber con qué aplicaciones yo edito yo edito con cap cut que es esta de aquí y edito también con este miren ahí mi hija está editando algo pero con cap cut y bn con esas dos aplicaciones edito pero yo te recomiendo cap cut te voy a traer un versus de esa versus este el cap cut pero cap cut se lo lleva de calle en calidad a la hora que tú lo mandas a exportar este no le roban nada de calidad y el bn si le roba calidad pero eso te lo traigo en un próximo vídeo y puedo inclusive edite un vídeo en 4k aquí no hubo nada de la guía a la hora de mandarlo a exportar pesos de 5 gigas este no me tardaba más de 20 minutos como 10 15 minutos en editar entonces a ver para edición funciona para jugar no hay ningún solo juego que se le la guía este el henshin impact funciona bien este no te los voy a enseñar porque este no es un vídeo de prueba de rendimiento si quieres ver pruebas de rendimiento ya tengo vídeos en el canal y voy a traer más sobre esta tablet pero esta es información mi opinión al día a día no hay ni un solo juego que yo encuentre que se le la guía hay hay uno que es este fortnite ya ven que fortnite ya no está en la en la app store entonces yo uso la aplicación de xbox para poder jugar fortnite pero ahí sí se la guía pero no es culpa de fortnite es culpa de que lo estoy haciendo por medio de la aplicación de xbox entonces no es lo mismo pero fuera de eso free fire todo al ultra se los prometo ya tengo vídeos en el canal es más acabo de hacer recientemente un vídeo inclusive grabando o sea todo al full todo al full y grabando que te lo dejo aquí en una tarjetita arriba pícale para que lo vayas a ver donde estoy grabando todo al full y aún así no se la guía inclusive ese vídeo lo edite aquí con capcode a ver aclaro aquí capcode usarlo aquí o usarlo en android es muy diferente aunque en android te diga que no está o sea que lo está exportando a 1080 60 fotogramas es mentira todos los android te roban calidad y en esta tablet no te roba calidad ahora si yo grabo vídeos como te digo grabo vídeos desde otro iphone de hecho ahorita lo estoy grabando este que está aquí arriba es un iphone 6s porque sigue teniendo buena cámara ustedes están viendo ahí que estoy grabando 1080 60 fotogramas y esto de traer la aplicación de de del idrop no sé cómo se pronuncia yo lo digo en español idrop lo mandas por ahí y automáticamente que pesen 5 gigas no sé 10 gigas me llegan que se tardarán unos por mucho unos 5 10 minutos me llegan y ya aquí puedo trabajar puede ser que me llegue directamente a fotos o puede ser que me llegue directamente a archivos cualquiera de los dos lo puede usar ok entonces el ecosistema de de apple para trabajar es muy bueno pero yo tengo esta tablet y esta tablet ya se la guía ya no soporta si se puede grabar pero ya ya es mucho el desfase en el ipad 5 y esta tablet el ipad mini 5 de verdad yo creo que tiene para otros dos años antes de que empiece a dar problemas tengo un año que la que la compré y ésta se la regalé a mi hijo axel y él está feliz y inclusive ya se le cayó les voy a enseñar aquí ligeramente como tiene algunos golpecitos miren aquí tiene otro raspón aquí el más grande creo que es este de aquí si miren este es el más grande pero este muy muy resistentes esta tablet déjame encontrar a ver este se llama se trata de te conviene o no te conviene conviene fallas de del ipad 2021 pero a ver ok si tú tienes del ipad 9 obviamente va a ser mejor que esta ipad porque trae un mejor procesador pero estoy seguro que en pantalla le gana el ipad mini 5 porque no como te digo la pantalla laminada si se nota es más si tú le apachurras de más miren cómo se hace cómo se distorsiona alcanzan a ver cómo se distorsiona el color porque la pantalla está aquí luego luego y si tú le apachurras la pantalla a la otra ipad se sume pero no 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 te toca la pantalla de abajo es decir el display no lo toca entonces esto de tener la pantalla laminada si es un cambio muy drástico porque a la hora de jugar como que reacciona de volada como que hace las cosas más no te sé explicar si cómo decirte que los colores dan como que un plus ok y esa pantalla laminada creo que solamente está en el ipad mini 5 en el ipad en el ipad 6 y ipad air me parece y ipad pros son pantalla laminada las demás como el ipad 9 pues se queda con sin pantalla laminada entonces porque te recomiendo esta tablet en este año porque yo he comprado celulares android de 6 mil o inclusive arriba de 6 mil pesos y no le llegan para nada a esta tablet es decir esos 6 mil pesos los vas a desperdiciar porque el próximo año vas a tener que vender el celular porque vas a querer comprarte otro celular porque ya se empezó a laguear ya te empezó a fallar esta me costó 6 mil pesos anda en el rango de 6 mil pesos y no vas a tener que cambiarla en dos años ok si todavía las ipad mini 4 todavía andan ahí con poquito lagueo pero si lo pones en estándar suave todavía te funciona este que ahorita puedes jugar todavía todo al ultra es más hasta también cuando estás jugando miren cuando estás jugando tú le subes todo el brillo inclusive la pones a cargar y todo al full en tu juego en el que quieras este no se va no se le va a bajar el brillo solamente una sola vez me bajó el brillo no sé por qué fue yo creo que fue una mala actualización del free file pero de ahí para allá no se me ha bajado el brillo no se me la guía preciso en mira es una chulada estas esta ipad edición es una chulada las fotos también que toma la cámara recuerden este no es una prueba de rendimiento es una opinión pero también toma muy buenas fotos bueno no nos vamos a poner a tomar vídeos ni a grabar con el ipad pero para redes sociales no hay un solo lagueo para youtube miren eso de que tarde en entrar puede ser mi internet pero miren vean nada de lag nada absolutamente nada de lag puede ser que por ahí de un traboncillo pero este la verdad no me da miren eso es porque tarde en cargar el internet pero no es culpa de del ipad es de mi internet este que más no sé el wifi funciona bien las bocinas eso sí la única lo único malo que podría yo quejarme del ipad serían las bocinas o sea en las bocinas si la verdad tiene el sonido muy bajito a ver déjenme poner una canción para que ustedes vean porque voy a poner una canción para que ustedes bueno ahí está el sonido y lo voy a bajar un poquito porque la verdad el micrófono está aquí enfrente y entonces no se debe de escuchar bien pero miren miren todo el sonido ahí está todo el sonido la verdad el sonido pues está normalón pero sí sí como que se baja como que como que no tiene muy buena bocina pero todo lo demás no me ha fallado les digo tengo un año con ella la agarré la compré usada de hecho este golpe que tiene aquí que les enseñé no se lo hizo mi hijo axel ese ya venía así lo agarré así y vi que la pantalla no estaba cambiada creo que fue hasta el momento la mejor compra que he hecho la tablet que más nos funciona yo me pongo a editar mis vídeos cuando mi hijo me presta la tablet y este para poder subir mis vídeos pero yo no puedo editar en otro lugar que no sea esta tablet y lo recomiendo porque si tú tienes el presupuesto de seis mil pesos y en lugar de comprarte no sé un celular si lo tú lo quieres para jugar lo quieres para editar lo quieres para trabajar para tu hijo yo te recomiendo que le compres mejor un ipad usada pero si tienes que fijarte que no le hayan cambiado la pantalla y que la y que funcione bien el celular digo la tablet pero si te doy o sea si tú tuvieras que escoger entre un celular para contenido multimedia si lo quieres para que salga bueno obviamente un celular pero yo me refiero para que esté en la casa jugando etcétera yo si te recomiendo el ipad mini 5 la verdad es la mejor compra que he hecho no hay nada malo con ella nada hasta ahorita no le falla nada como te comento si tú quieres ver pruebas de rendimiento ya tengo en el canal te los voy a dejar aquí arriba este te voy a dejar los vídeos pegados para que tú veas ya hice un hat cam con prueba de rendimiento para que tú veas cómo funciona desde afuera y hice uno internamente grabando para que también veas cómo funciona y bueno pues qué te puedo decir me parece que esto sería todo con el vídeo de hoy normalmente yo hago este tipo de vídeos para quejarme de los artículos que compro y en esta no hay una sola queja de verdad funciona al 100 no te vas a arrepentir para seis mil pesos que tú vas a gastar en ella máximo profesor obviamente si lo encuentras en cuatro mil cuatro mil cinco mil nadie te lo va a bajar de cinco mil pues porque saben la clase de pedazo de tablet que tienes aquí o sea no le pide nada a ninguna tablet de las nuevas todavía funciona todavía se para duro es más hecho hasta directos en ella y los puede hacer en alta calidad y jugando todo al ultra y no me da nada de problema edito mis imágenes también aquí porque se mueve muy fluido y en los android me graba mala calidad de vídeo los las fotos no salen bueno de repente sí porque pues tengo que hacer otras cosas en el android pero la mayoría de las cosas las hago en esta tablet así es que esa es mi opinión de uso yo que tengo un canal de youtube y lo ocupo para trabajar porque mi pc no me da no me da el rendimiento que me da esta tablet ok y aparte tiene contento a mi hijo porque se la pasa jugando cualquier juego que salga cualquier que tumble guis este que no sé qué que cualquier cosa que quiera hacer porque también graba vídeos también los edita el mismo aquí de su hermana los edita aquí que es mi hija también los edita aquí entonces no te vas a arrepentir de verdad créeme quieres alguna prueba de rendimiento probando no sé redes sociales te traigo una prueba de rendimiento probando redes sociales o cualquier cosa que me pidas de la tablet para que tú compares bueno esto sería todo con el vídeo de hoy sin más por el momento me despido recuerda yo soy sweet nos vemos para la próxima bye